Si la maldición termina, quizá yo esté a salvo Y quizá sea capaz de recuperar mis memorias Aún así, ¿qué pasará contigo si te conviertes en el rey demonio? Creo que lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de terminar con la maldición? Me niego, mi liodas Me niego a vivir en un mundo donde tú no estés Soy el que le dunda Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama